Con campañas educativas a los diferentes conductores de servicio público y servicio particular, inició la Secretaría de Transporte y Movilidad del municipio de Zipaquirá. Nuestra campaña se trata de enfocarnos en el usuario de la vía, en explicarle cómo debe usar la vía, hacerle entender que la vía es de todos y no sólo de quien tiene un vehículo, una bicicleta, una motocicleta o del peatón. Entonces hoy nos estamos enfocando estrictamente en la carrera décima, queremos darle movilidad a esta carrera décima. El señor alcalde ha insistido que quiere mucha pedagogía, estamos hablando con la gente y la idea es enseñarles que sobre la carrera décima podemos estacionar, pero pues no todo el día, sino momentáneamente y tenemos que bajar una persona o un familiar, podemos estacionar y en el momento que se baje el señor podemos continuar con nuestro recorrido habitual. Hay unas vahías de estacionamiento que están en la carrera décima, entre la calle séptima y la calle sexta, es una vahía de parqueo que pueden estacionar los vehículos y motocicletas, pero también le estamos enseñando a la gente cómo usarlas. Ese uso de esa vahía es igual al sentido de la vía, es paralelo a la vía, no en diagonal ni en zigzag. Ahí se puede utilizar, se pueden estacionar sin ningún inconveniente, la policía no les va a poner ningún inconveniente, pero pues hay que usar la vía adecuadamente. También tenemos unas vahías de servicio público, que queremos que la gente entienda que son estrictamente para el servicio público, buses o taxis, como se dice, servicio individual. Entonces esas vahías están ubicadas en la carrera décima entre calle octava y séptima y en la carrera décima entre calles sexta y quinta. Ahí tenemos unas vahías de servicio público para que la gente pueda bajarse sin ningún riesgo de la buseta o del bus y proteger su vida. Bueno, ¿en estas vahías hay algún tipo de señalización donde las personas puedan identificar en dónde subirse al transporte público y a dónde bajarse? Sí, claro que sí. Las vahías, al inicio de la vahía hay una señal vertical, que es una señal que dice estrictamente para qué es esa vahía, dicen los horarios de estacionamiento y en el caso de las vahías de servicio público, pues tienen el dibujito del bus, para quien no lo conoce, eso indica que es un paradero. Al igual en el piso están las señales horizontales, está vía 20 demarcada, es una línea blanca en SISAC que quiere decir que es un paradero de servicio público. Bueno, ¿cómo ha sido la acogida por parte de la comunidad xipaquilina frente a esta campaña que se inicia en este 2016? No, excelente. O sea, la gente está de todas formas un poquito prevenida porque en los últimos meses vimos varias represiones por parte de la autoridad, pero en este momento estamos dándole prioridad a la pedagogía, este gobierno se caracteriza por eso, queremos darle prioridad a la pedagogía y que la gente entienda y capte el mensaje. La idea es continuar con estas campañas diariamente y continuamente, que sean permanentes y no momentáneas. Tenemos un factor en este momento a favor y es que la policía en estos momentos está bajo el mando del señor alcalde, del secretario de transporte, de la secretaria, perdón. Entonces, ellos ya están bajo la jurisdicción de nosotros, en estos momentos nos están acompañando, hablando con la gente, no se está generando ningún tipo de comparendo, vamos a estar acompañados de ellos en todas las jornadas que hagamos también y la idea y el aviso que les queremos dar es que la policía es un amigo más en la vida, ellos ya tienen instrucciones claras de qué es lo que se quiere en este gobierno, qué es lo que queremos hacer y que nos vamos a basar en la pedagogía y que la gente entienda y capte el mensaje. Bueno, Javier, ya para terminar, un mensaje a toda la comunidad zipaquirina para que respete las señales de tránsito y para que entienda que estas campañas no son represivas, sino al contrario, son educativas. Sí, claro que sí, la invitación es a que cuando estacionemos un vehículo, miremos la vida, leámosla, es muy fácil, es como un libro, miremos a los lados y miremos qué señales tenemos a los lados y podemos evitarnos un dolor de cabeza por una inmovilización o un comparendo, es muy fácil, creo que todo mundo conoce las señales, por ejemplo las básicas, pero esa es la invitación. Y pues las campañas vamos a seguirlas haciendo, sobre la carrera décima vamos a enfocarnos por el momento para darle movilidad al centro histórico y la invitación es a que se acerquen, cualquier duda, que tengan cualquier inconveniente, nosotros estamos prestos para atender cualquier inquietud. Bueno, ¿se van a estar realizando otras campañas durante esta semana, final de semana? Sí, claro que sí, vamos a estar, como les dije, en la carrera décima, vamos a atacar el sector de la Esmeralda también, que es un sector muy congestionado, pues por el comercio, ¿no? Entonces ya hemos adelantado conversaciones con el comercio para que nos colaboren en cuanto al cargue y descargue y la idea es enseñarle también a la gente que se transita por ese sector cómo usar la vía.